... ... ... ... Lucas, es una ranaña colombiana propietario de suya ... ... ... ... ... ... ... ... ... La tira. A ver si hay mucho dinero. La tira. Ahora, el cabeza. La tira. La tira. Ahora, La tira. La tira. La tira. El negro para atrás, ojo, pico, amarillo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, su monta, un poco, para allí, al otro lado. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste, y abajo, la tosia. El negro para hacer el mismo, suéste. El negro para hacer el mismo, suéste. El negro para hacer el mismo, suéste. El negro para hacer el mismo, suéste.